hola bienvenidos amigos a este nuevo vídeo de cómo armar un patch core ahora nosotros vamos a armar un patch core directo entonces vamos a colocar de un extremo basándonos en la norma 568a va a ir el color blanco verde verde blanco naranja azul blanco azul naranja blanco marrón marrón como va a ir ubicada la ficha cuando nosotros colocamos de esta manera los colores esto es muy importante como menciona que el dibujo la lengüeta hacia abajo y los contactos hacia arriba y nosotros introducimos el cable por abajo perfecto del otro extremo exactamente igual entonces este es un patch core armados en una norma 568 a que nos sirve para cualquier cosa que necesitemos utilizar un parco ahora vamos a ver algunas aplicaciones ejemplos y sobre todo el hacer el patch con la medida qué ventaja tiene bueno continuando tenemos la norma tía ella 568 b que cambia bueno vamos a ver qué cambia el código de colores los ocho hilos ahora van colocados de la siguiente manera en el pin 1 el blanco naranja el 2 el naranja el 3 el blanco verde el 4 el azul el 5 el blanco azul el 6 el verde el 7 blanco marrón el 8 marrón también contactos hacia adelante lengüeta hacia abajo introducimos por atrás los cables ahora el otro extremo como éste volvemos a repetir es un patch core directo es exactamente igual para qué nos sirve esta clase de patch core bueno vamos a ver algunos ejemplos de utilización de este patch core y especialmente lo que estamos hablando recién el patch el patch core a medida por ejemplo nosotros podemos tener un router wifi con un proveedor de servicio de internet externo y este router wifi obviamente nos da wifi a nuestra casa bueno ahora nosotros pongamos que tenemos que hacer teletrabajo ya sea con una pc una notebook acá ponemos una pc en el caso del router 1 ponemos una pc que la tendríamos que instalar a este router con un patch core porque porque quizás hacemos teletrabajo o necesitamos tener un ancho banda constante y a veces el wifi no nos ofrece ese servicio entonces directamente nos podemos tomar al router bueno aquí nos vendría bien estos patch core que estamos mencionando recién pero mejor aún nos va a venir el ahora el esquema que hicimos a continuación pongamos que nosotros tenemos una casa muy grande o que el router 1 está en un departamento y el router 1 está en una casa y el router 2 está en otra casa y que queremos compartir internet y queremos entonces que haya un solo servicio y compartir los gastos bueno allí nos va a venir muy bien este el patch core rojo que podemos hacerlo de 1 a 90 metros como máximo no sé en realidad recomendamos no pasar los 85 metros pero bueno 90 como máximo porque si no ese patch core no va a funcionar bien pero qué podemos hacer bueno sacando ahora de una boca lan de esta amarilla del router 1 podemos llevar mediante este patch core a la boca one del segundo router y este router va a tener servicio de internet y servicio de red configurado hacia el otro router y en este en este segundo router también podemos conectar varias pc más o algún otro servicio que se necesite como por ejemplo puede ser una cámara ip bueno para todo esto es como ejemplo de que nos sirve un patch core ahora avanzando tenemos el cable o el patch core cruzado este patch core cruzado tiene algunas utilizaciones muy específicas en general siempre utilizamos el que no es cruzado el común el directo pero bueno ahora vamos a ver para qué se puede utilizar entonces cómo armamos el cruzado el cruzado se arma de un extremo aplicando la norma 568 a y de otro extremo la norma 568 b entonces aquí vemos en el dibujo como están diferenciados los pines de un lado tenemos la 568 a en la izquierda y en la derecha el 568 b ahora para qué nos sirve este patch core bueno aquí vamos a ver a continuación para qué nos sirve este patch core por ejemplo si tenemos que conectar una cámara ip directo a una pc o sea sin pasar por un router bueno ahí vamos a tener que poner un pacho cruzado seguramente o si queremos ahora hacer una red entre dos pcs o entre una pc y una notebook bueno allí aplicaría también el patch core cruzado bueno todo esto es bueno para que ustedes lo tengan en cuenta si alguna vez lo necesitan y cómo se arma hasta aquí entonces hemos visto la teoría pero ahora vamos a pasar directamente les invito a que pongamos manos a la dijimos o hablamos de las herramientas que son necesarias y bueno la que sí o sí necesitamos es la pinza crimpiadora de esta clase como la que vemos aquí es una pinza muy barata muy económica y verdaderamente cumple su cometido como esta que vemos aquí cumple su cometido funciona bien aquí atrás podemos ver que tiene los dientes con los cuales van a hacer bajar los contactos de la cuchilla de el plujo aquí vamos a ver el plujo el plujo rj45 esto lo podemos comprar por cantidades por 10 20 100 unidades acá vemos los contactos la lengüeta que le dijimos que va hacia abajo y ahí es donde entra el cable perfecto si podemos comprar y tener aparte de la pinza es muy bueno este pelacable este pelacable utp funciona muy pero muy bien poniéndolo en la primera o segunda ranura lo que hace es sacar la funda solamente dando una vuelta ahora vamos a verlo y en el caso de no tener o quizás contar con una simple pinza podemos necesitar algún alicate también la pinza en general si la compramos y es nueva tiene un alicate incorporado y tiene un pelacable incorporado yo particularmente me manejo mejor con el pelacable como el que están viendo aquí en que es un pelacable muy pero muy económico pero ayuda mucho a hacerlo más rápido al trabajo y que quede también mejor terminado así que bueno vamos a comenzar aquí tenemos el cable utp aquí tenemos los dos extremos lo vamos a hacer con la norma 568 a en ambos lados lo podríamos hacer si queremos con la 568 b en ambos lados lo vamos a hacer con la 568 a en ambos lados bueno aquí le ponemos el pelacable damos una vuelta tiramos la funda y ahí salimos ustedes van a preguntar por qué tan largo el cable porque tan largo el cable bueno porque verdaderamente dejando tres centímetros y medio cuatro centímetros nos ayuda mucho ahora vamos a ver que tenemos que peinar los cables después para cortar el tiempo ahora que hacemos primero separamos los cables pero ya los vamos poniendo como nosotros ahora los tenemos que peinar entonces primero separamos por pares como vienen trenzados ahora empezamos a destrenzar los pares esto qué significa bueno empezamos a separar el blanco del color de cada uno a que nos quede en los 8 hilos a medida que lo vamos destrenzando y aplicando fuerza con los dedos lo que hacemos es ir enterizando los cables y aquí empezamos con el código de colores blanco verde verde empezamos a acomodarlos bien tenemos desde abajo vemos de donde tenemos que tener de donde comienza la funda acomodamos todos un ecodio de colores blanco verde blanco naranja azul blanco azul naranja blanco marrón marrón y una vez que los tenemos acomodados desde abajo teniendo desde la funda lo planchamos y ahora con el alicate de la pinza vamos a cortar aproximadamente dos centímetros dos centímetros es lo que vamos a dejar libre ahí está ahí cortó la pinza ahora contactos hacia adelante lengüeta hacia abajo siempre así para no equivocarnos porque si no nos va a quedar armada la ficha al revés bueno metemos lo importante es que la funda entre hasta dentro de la ficha ahora vamos a ver dónde están los dientes ahí tienen que ir los contactos introducimos en la pinza y apretamos yo suelo hacerlo dos o tres veces para asegurar de que hayan bajado bien los contactos bueno ya tenemos el patch core hecho de una punta ahora lo hacemos de la otra punta nuevamente ponemos el pelacable dos vueltas separamos la funda cable largo no importa separamos ahora por pares ahora empezamos a separar los ocho hilos vamos a medida que vamos separando los hilos vamos a enderezando el cable esto también es importante que no vamos a ir enderezando el cable y ahora lo que restaría hacer es empezar a peinar los unos dice la norma de nuevo 568 a blanco verde verde blanco naranja azul blanco azul naranja blanco marrón marrón ponemos el pulgar apretando desde abajo desde la funda planchamos bien los cables primero en como abanico lo podemos ir planchando como un abanico abierto y lo vamos cerrando viendo que vaya con el código bueno planchamos bien sobre todo la parte que vamos a cortar que quede bien planchadita esa parte ahora cortamos ahí está perfecto dos centímetros nuevamente contactos hacia adelante lengueta hacia abajo introducimos el cable otra vez ven la funda adentro contactos hacia donde van los dientes de la pinza apretamos una o dos veces la pinza y de esta manera ya tenemos terminado nuestro patchcore en este caso hicimos un patchcore corto podemos hacerlo más largo ahora tenemos un tester este tester también es muy pero muy económico es simplemente con luces led lo que hace es tenemos un master y un remoto está preparado para que también si el patchcore es largo podamos probar de un lado y del otro pero en este caso vamos a probar los dos a la vez que tiene que hacer bueno tirarnos la secuencia correcta 1 2 3 4 5 6 7 8 donde en los dos en el main y en el remoto o sea el de la izquierda y la derecha aquí le muestro bien en la cámara 1 2 3 4 5 6 7 8 perfecto quedó perfecto nuestro patchcore listo para usar puede ser como éste de 1 2 5 metros 20 metros para que no necesitemos bueno hasta aquí lo hemos hecho no se olviden de darle no olviden de suscribirse y de recomendarnos por favor si los pedimos éste nos ayuda muchísimo